Tío Mapa Letean Skywars Flowers Excelente Vamos a ver si esta vez si ganamos Ay, 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 ay Me muero, me muero, me muero Vamos directamente abajo Muere Ya ¿Quién murió? ¿Ah? ¿Quién murió? No, creo que estás diciendo ¿Qué? Yo no muero, yo no muero, yo no muero Él no muere, ¿no? Yo soy inmortal Oh, no Inmortality, fatality No, no Ahí me muero Como me va a ir el chif aquí, loco Necesitaba Necesitaba la espada Ah, hay una por ahí Acá, acá, sí, sí, ya la cuele, la cuele Oh, me muere Vale Sí No, 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 esto aquí Pechera Necesitas casco ¿Ah? Te puedo dar un casco, ¿ve? Sí, un casco de diamante Esto por acá ¿Tienes casco de diamante? Casco de diamante no tengo Verá, ahí te doy una Mira Ahí está Bien Cuatro, dos, seis, seis y siete Y yo me quedé sin comida No, todavía no hay por ahí Todavía, ¿en qué parte? Por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí ¿Por algún lado? Por algún lado Claro Vale Esto Uno menos ¿Aca? ¿Ah? Uno menos ¿En serio? Sí Claro Pero lo maté Ahorita había un tipo de policía Entonces ese negro Que era azul No sé Lo maté Con bolas de nieve Ja, ja, ja Mira, aquí hay una pechera Ah, no, pero ya No, pechera no necesito Necesitaría unos pantalones O unas botas Vale ¿Directamente a dónde? ¿Al centro? Sí Espera, espera Hay que vigilar por el lado Espérame, espérame Quítate, quítate Dale Sí, por eso te puse los bloques Porque a veces el retroceso es feo Es como letal Deja que termine de hacer el puente Y vienes Dale, dale Lol, eso estaba Ahora sí Vente, vente, vente Bueno, aquí es donde uno Toma la medida De cómo llegar al centro ¿Por qué? Porque somos Ojo, ojo, ojo Hay que hacer barrera Hay que hacer barrera Vale, vale, vale Aquí es donde a uno le toca Ojo, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ostras, Pedrín Espera, podemos quitar No podemos quitar estos bloques Cuidado, cuidado Tiene retroceso Tío ¿Cómo lo van a pedir? Ah Pico para quitar estos bloques De acá Sí Quita ese, ese y el de atrás Exacto, bien, bien, bien Ahí está Hostias, ostras, ostras Cuidado que tienen retroceso Ala, ala Retroceso Lo llevo a agrandar esto por acá Porque Que nos tiren de esta forma No No mola Vale Uy, es que no vienen hasta por el otro lado Espera, espera, espera Espera, espera Vamos a hacer lo siguiente La estrategia del día Espérate, espérate Vamos a esperar Que lleguen todos a un mismo lugar Para hacer el pogo Ahí es donde vamos a A tomar la pote Ostras, Pedrín Desde todos lados Chaval Ostras, chaval Mira, como hagan puente Les rompo todo Ostras, este tipo que Mira, hazme barrera aquí a mi lado A mi lado Es que ese negro me está pegando ¿Qué dices? Hacela rápido ¿Pero qué dices? Además, otro bloque No puedo No tengo más bloques Tío, es que esto se está poniendo muy tenso ya Sí O sea, ya llega el tiempo O sea, ya llega el tiempo Donde todo el mundo empieza a A A A matarse Y ya La lían Nuestro te ha muerto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Pedrín Eso está muy, muy, muy raro Pero bueno Ya necesitamos tu Ya, ya, calma Espera, espera Espera, espera, espera Quémonos aquí No campeando Porque es que campeando De eso no se trata Nosotros tenemos que Allá va Lechazo Es que no No estamos campeando Es que estos tipos Se pasan Bueno Yo, a ver Aquí vamos a hacer la estrategia Una Alguien se toma la poti Y vamos entre los dos A dar al centro Pero espera Recupero Vino uno, vino uno Por ahí Me la tomo, me la tomo Me la tomo, me la tomo Dale, dale, dale Ahí estamos Estamos, estamos, estamos Necesito un bloque Necesito un bloque Necesito un bloque Necesito un bloque No tengo, tío Espera, espera Intento romper Intento romper Mira, este, este, este Cuidado, cuidado, cuidado Ay, no juegas con este tipo Me la Vení, intenta romper hacia abajo Ala, ala, ala Se viene, se viene, se viene Se viene Vámonos, vámonos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Equipación A tomar por saco Chaval Bien, bien Excelente, excelente Vamos bien, vamos bien ¿Qué te hace falta? A mí nada Está azul Sí Perfecto Tengo la vista Por acá Bien Muchas cosas suculentas Valió la pena tomarse la poti Sí Pero no la tomé Yo, me la tomé yo también Al centro, al centro Es que hay que aprovechar Esta potada A tope, tío Ya hicieron Cuidado, cuidado, cuidado Que tiran desde Desde el centro Ok, ok, ok Vele, vele, vele Espera que le doy a este Le doy a... ¡Oh! ¡Oh, la mierda! Empuje A tope Vamos Ey, ey, ey ¿Qué dices? Son tres Me mareo Me muero Me muero Me muero Dale, dale, dale Me muero Dale, dale, dale Espera, espera Hay otro campeando Me protego Necesito recuperarme Necesito recuperarme No, no, no Yo no puedo Chiste, chiste Yo no puedo arriesgarme De esta manera, tío Chiste que hay mucho salseo Lol Chiste que hay mucho salseo La, vale Ya salió el nigga Ya salió el nigga Ahí hay uno adelante Oiga, 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 ahí adelantico Ahí uno Aparta Que puta hiciste, loco Dale, dale, dale Ahí, ahí ¿Dónde? No sé qué se hizo ese nigga O sea que yo soy solo Yo quedé solo Y cuando, cuando moriste Yo morí cuando me dio un reto Y me mandaron a la caca Ahí morí yo Abajo Tírate, tírate, allá Igual tienes fuerza Y no tienes tantos daños Ahí está, ahí está Madapakandiga A la caca, a la caca LAL Viene uno, viene uno Viene uno Ostras, Pedrín Uf, tiene un empuje Esa vez que me mandé a la caca Vengame Vengame, por favor Please Plugs Vengame, Plugs Ay, Dios Lever, vengame, Plugs Se le metió, se le metió Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos, vámonos No puedo creerlo Pero bueno Llegamos muy lejos, ¿no? Sí Ahí Esta vez, esta vez Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Full diamante Full diamante Uh, ahora sí Full diamante Ahora sí En serio Necesito armadura Consígueme algo a mí Tengo, mira Para ti tengo Pechera Sí No, pechera Me falta casco Y pantalones Pantalones A mí me faltan Pantalones de diamante El cofre y la mina Ya lo cogieron Tú sabes No No vienen No vienen No vienen Te moriste No Espérate, espérate Cuidado que me viene Me viene, me viene Sí, sí, ya lo vi Por atrás, por atrás No, no, no ¿Qué dices? Aquí hay uno Entrate, entrate, entrate Entrate ¿Eres capaz o voy? ¿Qué? Bueno Eh, ve Si quieres Bueno Lo maté de un golpe A mí Pero tengo tu poti Voy a ser mucho más poderoso ahora Ah, sí Esta vez A mí me matan en todas las partidas al principio Es esto en las que Está jugando normal Es un tanto Es un tanto extraño Pero cierto Tengo Tengo seis minutos En seis minutos Tengo que cargarme a todos Igual se puede Se puede Sí, se puede Voy a intentar Es algo que No acostumbro a hacer Pero Probablemente lo haga Siempre hay que probar, güey Cierto, cierto Bueno Entonces voy a ir aquí Aprovechando Voy a ir a la A la izquierda Ah No, no, no Voy a ir a la izquierda Dale, dale A la izquierda A la izquierda A la izquierda Ok, ya Píjale, píjale Píjale, píjale Lo toma Lo toma Abajo Abajo Agüera ¿Cuántos faltan en esa isla? Ahí Hay uno Falta uno Falta uno Está muy full diamante Eh, na No Tiene espadita esa en madera Cuidado que te está apuntando Dale, dale Vamos ahí Bien, bien, bien Baja, baja, baja No hay tiempo de lutear No hay tiempo, no hay tiempo Cierto, cierto Comemos Manzanita Manzanita A la izquierda Otra vez A la izquierda Veo arriendo así Tú, tiam Igual te sigue Sí, no hace nada Porque todo lo hago yo Pero bueno Que mata Bueno, igual no hay que ser Oh, oh, oh Uy, 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 uy Vení, vení, vení Vení Alá, alá Por un bloque Tú, tiam Está muerta Por un bloque Tumbaron a uno Mi amigo Mi tiam Listo, solo Siempre quedando Bueno, solo Estoy solo, ¿cierto? Estoy solo Sí Ahora El salseo Del salseo en forma Como quería Bueno, igual él te estaba Vigilando yo aquí también Vamos Listo Más, más, más Sigue, sigue, sigue Otro, otro, otro Aquí No No hay nadie Vas a irla De isla Ok No, la isla Esa isla Ya está muy lejos Ostras, es verdad Al centro ya Espera que se tiene La espada Tocha Acá está La espada Tocha Voy entonces Voy entonces al centro Porque ya no veo Que en esta parte Hayan más Dale Sí, sí, sí Voy al centro Voy al centro Voy al centro Voy al centro No, igual no te tiran Si veo una flecha Te digo Ok Pero creo que no No, ya te puedes tirar Igual ya no me tiran Tírate Lag, lag Mira Te puedes tirar Te puedes tirar al agua Si ya sabes hacer No Bueno Aunque no me quité Nada de vida Lol Por la armadura Tío Por la armadura 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 ¿Qué hay en ese cofre? Lechitas Etc Etc Como para rentar a estos tipos Hay unos teams allá Trolleándose Y uno tiene el puente Casi que hecho Vamos Si puedes Si puedes Ve Hay un team de tres Full Sí Ay hermano Mira Hay uno que Quiere pasar Ese 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 Estoy vigilándolo Mira Mira Salseo Salseo Afuera Casi Marivita Bueno Es que ser comidos Un tanto Como extraño En la manera De Como de Enfocar No sé Lo Ve Ve las islas Les prendió un velaba No hay nada Interesante El team El team Está poniéndole Lava a todas Las islas Mira No te digo mentiras Sí Sí Mi oportunidad Sería Pasar A esta isla Sí Aquí Ahí está El team De tres Con una potilla De fuerza No le quise Ve Ve por debajito Para que no te vean Dale 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 Sube 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 Flecha Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Vamos Ya te vieron Ya me vieron Ya me vieron Vienen por mí Se me acaba La primera potilla Fuerza Igual tengo otra Tengo otra Mira Con una potilla Fuerza Despeje toda esa área De allá Con la otra Puedo acabar De despejar La que falta Que deberían hacer Dos teams Uno de tres Y uno de dos Cinco personas Cinco Cinco Puedo Si puedo Puedo Igual Puede que Como tú vas Con poción de fuerza Alguno de ellos También pueda ir Vea Con un arco ahí Puedes tumbar a uno Ay Casi Tío Donde no siguieras Corrido Ala Velo 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 Que 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 Ostras Que hace por allá Arriba Lol Vamos Vamos Uno menos Listo Uno menos Para la colección Solamente nos quedan Se separaron Se separaron Los teams Se separaron Si Se separaron Pero hay una cuestión No tengo bloques Ah si tengo bloques Vale Voy por bloques Voy por bloques 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 Dale 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 Se separaron Uy 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 Se separaron Si Esa es la oportunidad Chaval El tipo ese Te está Volvieron Desperdiciaste El opportunity No 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 lo hice No lo hice No lo hice Estaba enfocando bien Las cosas Los puenticos Ya el puente está ahí No Es que Tienes que reaccionar Más rápido Esperen Ya No 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 Relájate Que todo eso Está calculado Simplemente Cuando vaya a subir Me tomo la poti Tengo una sola oportunidad Para rentarlos A los tres De una sola Atacada Esa es la oportunidad Tienes que exprimir el mouse Ese es el momento en que tengo que exprimir el mouse Ay tío Y todos van full Bueno yo también voy O sea Es cuestión de suerte Si Vamos O esperar que se separen Porque si se separan Vamos Allá vas Otro Y otro Creo que puedo aprovechar ¿No? Si 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 No creo Ya 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 No 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 El puente ya terminó Si El puente está hecho Aprovecha 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 No No De vuelta De vuelta De vuelta Tienen poción de fuerza Tío Si no les pelas ahí Ala 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 Me tomo Me la tomo Me la tomo Vamos Ahora si papá Que se que les pelaras en el puente Era la oportunidad Lo Lo Ah no Pero es que aca usan esas O sea Eso es ya es imposible No 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 Ahí aún Que tenía poción de fuerza No No Es imposible No 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 Porque eran dos tipos Dos tipos Magister Click Igual No Después pegar Agar Ah, no.